4, 3, 2, 1 Mira ya, la señora de género Así debe ser, en serio Mira, el día de hoy sonríe, diviértete Olvídate de que le debes al copen Avanza y el pincha de mí Ese güey no viene a cobrarte hasta acá Que nosotros los mexicanos vamos a quitarles trabajo A los gringos, no es cierto carnal Los mexicanos somos chambeadores Por ejemplo, ¿qué dijo Donald Trump? Que iba a construir muros, que iba a construir albardas Para que los mexicanos no pasaran Puta madre, el Chapo ya está haciendo más cúneles Nos vamos a pasar Dice Donald Trump El pinche Donald Trump no le funciona su cabeza Que los mexicanos vamos a apagar el muro Tal loco ese güey Yo conozco a familias enteras que le deben a copen La famsa, ¿qué van a apagar un pinche muro? En serio Mira, Donald Trump debería de pensar que use su cabeza Tan malo de su cabeza no le funciona Mira, para que realmente un mexicano tenga miedo En no cruzar la frontera ¿Sabes qué debería de poner? Un abonero Un testigo de Jehová Todos les corremos a los testigos de Jehová No es que en serio Mira, cierran los testigos de Jehová Yo no ofendo a nadie Lo que me pasa se los cuento Los testigos de Jehová tocan mi puerta Sombrero de Gachote Martínez que lo regresen atrás de Cajano Apenas quiero yo abrir la puerta y mejor pregunto ¿Quiénes son? Ellos me contestan ¿Somos nosotros? ¿Quiénes ustedes? Los testigos de Jehová ¿Y qué quieren? Hablar contigo ¿Cuántos son? Somos seis Pues platiquen entre ustedes Oye, eso Pues sí Dicen No, abre la puerta Queremos hablar de Dios Van locos Si así hablan de Dios ¿Qué cosa no van a hablar de mí? Al rato el pinche ¿Quién me va a andar por toda la colonia? Mira, en serio Ya no fumen Porque fumar daña a la larga Ya estoy un poco dañadita Este vato de marido En serio, caramba El día de hoy Las mujeres están guapas y hermosas Usan esta chingadera Mira, mira Mira, mira Dicen que esta madre está al fome Y yo digo que no Esta madre está a matar a su encudo Pinche pabellón de amadres Ahorita con el pinche con agua por la vista Ahorita con el pinche cubrebocas a toda madre Mira Este cubrebocas trae aroma femenino incluido Oye El calzón hace 100 Mujeres, por favor En serio Este pinche calzón Se mete hasta allá adentro Entre cachete y cachete Y mujeres ya no se lo pongan Este pinche calzón está secuestrado En serio El pinche calzón está secuestrado Imagínate Allá adentro Sin agua Sin luz Sin comida No se ha secuestrado Diche calzón Esto diría Si amara el calzón Esto tendría ¿No es el tuyo güero? Auxilio Auxilio, ayúdenme No tienen secuestrado Yo llevo tres días aquí encerrado Además creo que ya mataron a alguien Hay mucha sangre y huele bien feo Mira, en serio Mujeres Mujeres, en serio Mira Te voy a matar una frega En serio Mira, por favor No me chiste Por favor Hay otras mujeres que usan el mayor Y parece que ya se ven diciendo el banco Hay otras compañeras que están en frente Y quieren jugar adentro Mira, mira Mujeres ¿Por qué las mujeres? No sé, carnal A ver, vamos a ver Cómo se da una cuenta Cómo se siente esta madre A ver Me la voy a poner No, muchachos Hijo de su chingada madre Quédate güey Putra madre Pinche chinguela No tiene dientes Pero como más que atrapos Putra madre Con este pinche calcón Verdad de Dios Hace dos años Estaba bien gorda Bien gordote Bien gordote Estaba 85 kilos Me echaba un pelo con este calzón El pinche calzón sonaba Se cortaba a la mitad Hoy estoy flaquito Me tiro un pelo Y el pinche calzón suena Ni la guitarra le haría el camacho En serio Las mujeres Mira Las mujeres Están chingadas Mira A nosotros los hombres ¿Qué hacemos? Nosotros los hombres Se nos mete el calzón Salpe Salpe Sobre Huesos Aunque tenga raja de canela Va para afuera Sobre Así La mujer No La mujer tiene estilo Clamor Sensación Belleza Bueno eso dice Porque neta Hay mujeres guapas Hermosas De carnal En serio Mira Quieren tener el cuerpo De Jenny Rivera Pero la verdad De Dios Que tienen el cuerpo De Paquita La del barrio Hay mujeres Que quisieron Que quisieron ser modelos Salían traguanas Pero bueno Mira La mujer Camina por la calle Siente que se le metió El calzón Así era La señora Voltea para un lado Voltea para el otro No hay nadie Nomás le pongo de cari Mira Solito se desahoga En serio Mira Te voy a contar La historia Este pollito Me ayudó a descubrir Que mi esposa Que era infiel Pollito Mira Yo me voy a ir Para los Estados Unidos Cuando yo te hable Por teléfono Cuando tú me quieras decir Sí Me vas a gritar Una vez Cuando me quieras decir Que no Vas a gritar Dos veces Pollito Ok Y mi pollito Ah dice que sí Mi pollito Y que le marco Están una llana A los Estados Unidos Bueno Pollito Eres tú Y mi pollito Dice que sí Oye pollito No escucho a mi esposa Que no hay nadie en la casa No está mi esposa Y mi pollito Oye pollito Pero escucho Que alguien habla Oye Al parecer estoy escuchando La voz de mi compadre Van llegando a la casa ¿Verdad? Este compadre Y el pollito Hijo de ese muchacho De mi compadre Pollito Ya no los escucho ¿A dónde se fueron? Se fueron a la recámara ¿Verdad? Pollito Y mi pollito Hijo de ese muchacho Pollito Por favor Dime que están haciendo En el cuarto Pollito Dime pollito Que están haciendo Y mi pollito El pinche compadre Salió como becero Recién nacido El que le tenía Ya le atendió Y si le está gustando Aplaudes Por favor Muchas gracias Hace un ratito Iba yo pasando Con los amigos De la banda MK Porque esto de la jotería Está cabrón Si dicen que hay coronavirus Hay influenza El pinche jotovirus Está cabrón Hace un ratito Fui con los de la MK Le digo Le dije a la tambora Digo Carnal Cómprame una carta Cómprame una carta Carnal Y el muchacho No, no quiero No quiero Le digo Carnal Cómprame una carta Y el muchacho No, no quiero No quiero Que le digo Mira carnal Es tu última oportunidad Cómprame una carta O te violamos Entre yo y toda la banda Y el se quedó No te compro No te compro No te compro A rato le toca al cabrón No compró Que le tocaba Violada A rato te toca papi En el polvo Le mando besos Y otro besos Y otro besos Y su piedorro Quiero Al centro de ruedo Tres niños Tres niños Tres niños Rápido Uno Otro Dos Tres Dos niñas Córrele 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 Cómo te llamas Anacleto 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 Cómo te llaman Amor Sí Cómo Eres el de ¿Qué cosa hace tu mamá? Maraca ¿Cómo se llama ese señor? Un mancho Este, mi hijito chulo, mirá Me ruedalo la tuve Cierra tu cual, que no salgas, escuches Algo que me ha quedado Volte para allá, mis abuelos Firme, aquí, formen Volte para allá No me volteen a ver, porque que me volteen a ver Le va a salir perrilla No me volteen a ver, porque que me volteen a ver No me volteen a ver, porque que me volteen a ver No me volteen a ver, porque me volteen a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí, aquí, mamacita, ¿te tienes miedo a la muerte? Ahorita te vas a morir, va a ver. Allá, hay zapatitos, allá, por favor, para que dejen de la culpa y de la cajón para el espalco. Y te pichó de la pañera, bueno, güey. Muy bien, este concurso se llama Soldados Caídos. Yo te voy a dar balazos y tú vas a actuar. Eres una actriz de Hollywood. O de lo que tú quieras. Pero mira, yo voy a tirar los balazos y tú. Pero actúa, actúa, mamá. Cuánto te prende. 100, 100, 100, 100, 100, 100 balotes. Hay 7 premios de parte del comité organizador. Ándale, 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 al coche con NK. Hay 100 balos más. 100 balotes y 100 balotes. Y 100 balos del comité organizador. Hay 200 al mejor actor, ¿sale? NK, caronero, caronero, viejo, opi. Rota, te toca, dile. Taronero, taronero, vente para acá. Denle, denle chance, denle chance. No les voy a meter un balazo. Eh, taronero, mira. Vamos a hacer un ensayo. Cinco balazos. Preparen. Ay, bueno. Preparen. Apunten. Fuego. ¡Fuego! Eso. Ya estamos, ya estamos, ya estamos de acuerdo. A ella le vamos a dar cinco balazos. ¿Sabe a un lado, señor, de los cuatro ojos no le van a ir a meter? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo empezamos? Preparen. Apunten. ¡Fuego! 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 ¡Muy bien, mi don Macron! Porque ustedes sufren un muro, pues ahorita te lo guardan y le tiran balanzos los coros. ¡Viva! 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 ¿El tema López? ¿El tema López? Sigue blando ya, ya está. Amigo, para el redón, ya está. ¡Viva! Viva, el 2004 me cae bien. Me cae bien, el 2004 no, el 2006 se da 15 en base. Actua, actua, papá, actua, así. ¡No bragados! ¡Apuntan! ¡Apuntan! ¡Vaß! ¡Gracias! ¡Apuntan! ¡Apuntan! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!